La fiesta me la grabó Angélica María, mi chaparrita dorada. Si les gusta me aplauden, si no, ya todos modos ya vinieron para que la gente que está atada de la cámara vean, ay que buena canción. No vas a creer, se me olvidó la calle donde vive. No vas a creer, puedes creer que ya no lloro cada vez que oigo tu nombre. No puede ser que aquel amor tan solo puede fingir. Gracias a Dios, se terminó mi amarga pesadilla. Ya puedo hablar de él, ya puedo sonreír sin que me duela el alma. Ya se olvidó tu amor, ya se acabó el dolor, ya recobré la calma. Se fue tu amor, se fue perdiendo la barca del olvido. Puedes creer, se me olvidó tu nombre y tu apellido. Yo puedo hablar de él, ya recobré la calma. Ya se acabó el dolor, ya se olvidó tu amor, ya recobré la calma. Se fue tu amor, se fue perdiendo la barca del olvido. Puedes creer, se me olvidó tu nombre y tu apellido.